Hoy desde Curioseándolo te vamos a traer la gran historia de Delayn, una obra faraónica que está creando la ciudad del futuro. Delayn, la ciudad kilométrica de Arabia Saudí. Había una vez una visión audaz y ambiciosa que surgía de las ardientes arenas de Arabia Saudí. Un príncipe heredero, Mohammed bin Salman, soñaba con erigir la ciudad del futuro, una metrópolis sin igual que dejaría en la sombra a todas las construcciones anteriores. Así nació Delayn, la línea en castellano. Un proyecto sin precedentes que formaba parte del megaproyecto NEOM, con un presupuesto colosal de 500 mil millones de dólares. Esta ciudad kilométrica estaba destinada a captar la imaginación del mundo, tal como Dubái lo hizo en su momento con sus construcciones faraónicas y deslumbrantes. Ahora es el turno de este fascinante proyecto. Sin embargo, Delayn iba más allá, desafiando los límites de la arquitectura y la planificación urbana. Se extendería a lo largo de 170 kilómetros, desde las costas del Mar Rojo hasta los valles del noroeste del país. Ocupando un área total de 34 kilómetros cuadrados. Cuatro ecosistemas distintos, costa, desierto, montañas y valles se fusionan armoniosamente para crear un paraíso futurista. Aunque ya sabemos que casi toda la ciudad transcurre por terreno desértico. La premisa clave de esta megaciudad era la movilidad. Sus planificadores se esforzaron por garantizar que todas las necesidades esenciales de sus habitantes estuvieran a un cómodo paseo de 5 minutos. Piensa que en una ciudad circular esto es más fácil de conseguir. Pero aquí al ser una ciudad lineal la proeza era mayor. El geourbanismo y la sociología han dado sus mejores frutos al ser capaces de conseguirlo. Pero eso no era todo, un sistema de transporte público de alta velocidad permitiría cruzar la ciudad en un abrir y cerrar de ojos, sin la necesidad de utilizar automóviles, contribuyendo así a un ambiente libre de contaminación y preservando el 95% de los espacios naturales. Para crear el clima perfecto para el estilo de vida del futuro, The Line prometía temperaturas agradables durante todo el año, facilitando la conservación del entorno natural circundante. Parte de la infraestructura de la ciudad estaría escondida bajo tierra. Con vehículos autónomos y rutas de transporte automatizadas para soportar el inmenso flujo de tráfico. La robótica y la inteligencia artificial se fusionarían en la vida cotidiana, manejando el 90% de todos los datos generados mediante un proceso continuo de aprendizaje automático para optimizar los servicios. El diseño visionario no escatimaba en comodidades para sus habitantes. Esta ciudad acogería un estadio de fútbol y un puerto deportivo cubierto, eliminando la necesidad de abandonar la ciudad para buscar entretenimiento o actividades deportivas. Esta ciudad aspiraba a convertirse en un punto de referencia en la economía global, generando 380.000 empleos, diversificando la economía saudí y liderando la transición hacia tecnologías más limpias. La idea principal era que esta ciudad futurista se convirtiera en un polo de atracción para emprendedores, investigadores e innovadores, impulsando nuevas tecnologías e iniciativas sostenibles. Su ubicación geográfica estratégica, con un acceso conveniente para el 40% de la población mundial en menos de 4 horas de viaje en avión, y una posición privilegiada en el flujo comercial global, hacían de esta nueva urbe un centro neurálgico para la economía mundial. El desafío, no obstante, era inmenso. Con un costo estimado de entre 100.000 y 200.000 millones de dólares, convencer a los inversores de la viabilidad y rentabilidad de esta megaempresa sería un reto. Aunque se esperaba que los primeros módulos fueran habitables para 2030, la construcción completa de la ciudad tomaría 50 años. Así, The Line se perfilaba como una utopía por descubrir en el horizonte, una metrópolis futurista de proporciones colosales destinada a cambiar la faz de Arabia Saudí y establecer un estándar para las ciudades del mañana. Solo el tiempo dirá si este sueño se convertirá en una realidad vibrante y próspera o se quedará como una promesa suspendida en el aire ardiente del desierto. En los próximos años, Neon revelará nuevos proyectos que pondrán a prueba los límites de la sostenibilidad y establecerán a esta región como un destino turístico de renombre mundial. The Line es solo el comienzo, un faro que ilumina un camino hacia un futuro fascinante y prometedor. Con cada paso dado en la construcción, el mundo entero lo observa con asombro. Los arquitectos y planificadores que trabajan incansablemente para convertir el sueño del príncipe heredero en una realidad, se enfrentan a desafíos monumentales. La magnitud del proyecto requiere ingenio, creatividad y una coordinación precisa para que todas las piezas encajen a la perfección. La ciudad futurista se ha convertido en un crisol de tecnologías punteras. La robótica y la inteligencia artificial darán vida a la metrópolis de manera sorprendente. Desde la administración de servicios públicos hasta la gestión del tráfico, estas innovaciones se entrelazarán en el tejido mismo de la ciudad, asegurando que todo funcionará sin problemas. A medida que las estructuras comenzaron a emerger del desierto, el entusiasmo se apoderó de las masas. El mundo aguardaba con ansias la apertura de esta maravilla moderna. Emprendedores, visionarios y científicos se congregaron en The Line, atraídos por la promesa de oportunidades ilimitadas y el potencial para hacer historia. La población mundial miraba hacia The Line con esperanza, encontrando inspiración en esta visión de un futuro sostenible. La ciudad kilométrica estaba destinada a ser un faro de esperanza para las generaciones venideras, un ejemplo vivo de cómo la colaboración entre tecnología y naturaleza pueden coexistir armoniosamente. The Line será una ciudad de un millón de habitantes completamente ecológica, abastecida por energía eólica y solar. Una ciudad que está prevista ser acabada en su primera fase alrededor del 2030. Ahora vamos a soñar y a viajar al futuro para imaginarnos cómo será. Pero antes si te está gustando el vídeo dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito activa la campanita para recibir las notificaciones. Mientras avanzaban los años, The Line creció y se desarrolló, llevando a Arabia Saudí a nuevas alturas de grandeza. Su economía floreció, y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación y progreso. Los residentes encontraron en su seno una calidad de vida sin igual, donde la comodidad y la sostenibilidad se fusionaban en un equilibrio perfecto. La atención mundial no disminuyó, y los visitantes acudieron en masa para maravillarse ante esta ciudad única en su clase. Los turistas se deleitaban con la visión de la arquitectura futurista que se elevaba majestuosamente sobre el paisaje circundante. Pero más allá de su imponente apariencia, esta ciudad futurista ofrece una experiencia de vida que está en sintonía con la naturaleza, donde la tranquilidad y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Sin embargo, detrás de este resplandor futurista, persisten desafíos. La tarea de preservar el entorno natural en medio de un desarrollo tan masivo y la gestión de la creciente población plantean problemas que requieren soluciones innovadoras. El tiempo demostró que la visión inicial de completar The Line en tan solo una década era demasiado ambicioso. La magnitud del proyecto y los obstáculos inesperados extendieron el cronograma más allá de lo previsto. Pero eso no importaba, porque este proyecto no es solo una meta, sino un viaje. Una búsqueda constante de excelencia y progreso que pondrá a los Emiratos Árabes a la vanguardia del mundo. A lo largo de las décadas, The Line evolucionó y se adaptó a las cambiantes necesidades y tecnologías. Se convirtió en un laboratorio vivo para la innovación, donde las mentes más brillantes del mundo convergían para dar forma al futuro de la humanidad. Con el tiempo, esta ciudad se convirtió en un faro de paz y progreso, un ejemplo de cómo la humanidad podía superar sus diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común. La ciudad kilométrica demostró al mundo que no había límites para lo que la colaboración global podía lograr. A medida que el tiempo avanzaba y las generaciones cambiaban, esta megaciudad se convirtió en un símbolo perdurable de la imaginación humana y el ingenio. Un lugar donde los sueños y las posibilidades se fundían en una realidad tangible. La ciudad kilométrica de Arabia Saudí se había ganado un lugar permanente en la historia y en el corazón de la humanidad. Y así, el legado de The Line trascendió las barreras del tiempo, extendiéndose a través de los siglos venideros. Una prueba de que con visión, perseverancia y cooperación, el futuro puede ser forjado con nuestras propias manos. Una lección para la humanidad sobre la importancia de cuidar nuestro hogar, la tierra, mientras avanzamos hacia horizontes desconocidos. A través de los años, The Line presenció el nacimiento de nuevas generaciones, cada una dejando su huella en esta ciudad futurista. La diversidad y la pluralidad se convirtieron en pilares fundamentales de la sociedad, y el respeto por la naturaleza y la comunidad se arraigaron en el corazón de cada habitante. Así concluye esta epopeya de The Line, una ciudad kilométrica que surgió de las arenas del desierto de Arabia Saudí para inspirar y cambiar el curso de la historia. Y mientras el sol se oculta sobre la línea del horizonte, un nuevo día se alza, lleno de posibilidades y esperanzas. La historia continúa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.